Cuando me vaya, cuando me muera, no quiero que vayas llorando Cuando me vaya, cuando me muera, no quiero que vayas llorando Cuando me vaya, cuando me muera, no quiero que vayas llorando Cuando me vaya, cuando me muera, no quiero que vayas llorando Which one? What? What? The one? What? What? ¡Gracias! 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 Sigo adiós, vives en tu interior. No puedo ganar, no pretendo dejar de encarte, si a ti es mi amor, me tengo en mi vida. No puedo ganar, no pretendo dejar de ti, no puedo ganar, no tengo en mi vida. Y arriba la cerveza. Venga. Vamos, llame. Arriba. Y arriba. Agua. Y arriba la cerveza. ¿Eso? ¿Dónde está Kata? ¿Dónde está Kata? Listo en la Kata. Kata, baila. Baila, baila. Debo ser un idiota, te lloran al suelo Que yo soy un idiota, te lloran al suelo Que yo soy un idiota, te lloran al suelo Se viente que no me ama, yo yo no estoy por ti Que yo soy un idiota, te lloran al suelo Que yo soy un idiota, te lloran al suelo Que yo soy un idiota, te lloran al suelo Que yo soy un idiota, te lloran al suelo Que yo soy un idiota, te lloran al suelo Que yo soy un idiota, te lloran al suelo Que yo soy un idiota, te lloran al suelo Que yo soy un idiota, te lloran al suelo ¿Dónde está Juli? ¿Dónde está Juli? ¿Dónde está Juli? ¡Gracias! 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 que no hay cabita y esa es la presa sale el sol, sigue a tomar sale el género y sigue a fumar ¿Qué será que estén volando tan querido? El sol sigue a tu mar, la luz de aquí de tu mar ¿Qué será que estén volando tan querida en esta fiesta? ¿Qué será que estén volando tan querida en esta fiesta? Hay chistes maravillosos, ¿sabes? Chupa, chupa, chupa Sol y el sol sigue a tu mar, la luz de aquí de tu mar ¿Qué será que estén volando tan querido en esta fiesta? ¿Qué será que estén volando tan querido en esta fiesta? ¿Qué será que estén volando tan querido? ¡No, no, no! ¡Mira! ¡Siente la diferencia! ¡Y es hoy! Para que nunca te veas Si su chorista linda, si su chorista es mi amor Contigo no me hace tanto, contigo no me está santa Si su chorista linda, si su chorista es mi amor Contigo no me hace mucho beror ¡Suscríbete al canal!